Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a hablar de un trágico caso que tuvimos justamente a finales de septiembre, o a finales de septiembre se generó, se emitió ya una recomendación, y esto es de un estudiante, un estudiante del Instituto Politécnico Nacional que estaba estudiando el internado en el Hospital General de México, y finalmente falleció. Ahora, voy a contar un poquito la historia de lo que sucedió, y luego voy a dar, o voy a ir dando mi opinión, esta es meramente una opinión, por supuesto no es una recomendación, al no conocer el caso a profundidad, pero esto con el objetivo de que entendamos por qué puede pasar esto, cómo podemos evitarlo, y finalmente, si alguna de las personas hizo algo de manera incorrecta. En la descripción del video van a encontrar un enlace justamente a algo que explica y que describe el caso, y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que al final justamente podrán revisar, y yo también lo voy a comentar aquí en este video. Básicamente, en abril del 2021, se hizo una denuncia en la comisión, y esta denuncia era por un estudiante del Instituto Politécnico Nacional que estaba estudiando su internado en el Hospital General de México. El internado, recordarán esto, estudia la carrera de medicina, y el último año, es un año completo que tienes que pasar trabajando en hospitales. Y el Hospital General de México ha recibido internos desde hace muchísimo tiempo, es de los hospitales más importantes del país, de México, y atiende a población de muy bajos recursos, y también, desafortunadamente, en muchas ocasiones, no recibe los recursos necesarios para atender a esta población. Yo estuve rotando, no trabajando, pero rotando en el Hospital General de México, y en efecto, muchas veces los médicos que ahí trabajaban, pues, nos comentaban, esto ya tiene varios años, pero, que no tenían los insumos para atender a estos pacientes. Entonces, hay que entender que ya de por sí, el Hospital General de México es extremadamente importante, que atiende a una gran, gran cantidad de pacientes, un gran, gran volumen, y que, como muchos hospitales públicos en México, no recibe frecuentemente los recursos necesarios para atender a la población que está, por supuesto, teniendo que atender. Y esto es importante entenderlo, porque cuando llega un médico interno, que es, por supuesto, un estudiante, no es todavía un médico titulado, está aprendiendo a hacer las cosas, y muchas veces, si juntamos, uno, el que esta persona no es completamente experimentada en el manejo de los pacientes, dos, los médicos que están en el hospital, a veces tienen mucho tiempo para explicar y acompañar, pero a veces no tanto a los estudiantes, como en este caso los internos, y tres, que a veces no hay los insumos para atender de manera adecuada, vamos a ver ahorita por qué es importante. Entonces, esta estudiante se enferma y empieza a tener problemas de garganta, empieza a tener tos, y es evaluada en el Hospital General de México y la mandan a su casa, diciéndole que es básicamente una infección de garganta, que no se preocupe, que todo va a salir bien. Estas son palabras mías, no están en el reporte, pero bueno, es lo que usualmente nos dicen con infecciones de garganta. No mejoraba, y no mejoraba, y no mejoraba, y entonces va con un médico privado, y el médico privado le diagnostica una infección por tuberculosis. La tuberculosis es una infección muy grave, es una infección muy, muy viejita, pero que es bastante difícil de manejar, debido a que muchas cepas de tuberculosis tienen resistencia a medicamentos, o se lo desarrollan muy rápida, entonces tienen que combinar varios tipos de medicamentos para que la bacteria ceda y se cure de la infección, pero son meses de tratamiento con antibióticos. La tuberculosis es bastante contagiosa, y evidentemente en el Hospital General de México hay pacientes con tuberculosis. No explican si esta persona tuvo literalmente que ir con un paciente de tuberculosis a darle una revisión, darle un medicamento o alguna otra cosa. Podría ser que este haya sido el caso. En mi internado yo tuve que ir con pacientes con tuberculosis justamente a checar signos vitales y darle su medicamento. Cuando entrábamos siempre nos acompañaba un médico y tenías que entrar casi casi con traje de astronauta, de nuevo, porque es una infección muy contagiosa, dependiendo del tipo de tuberculosis, pero en general puede ser muy contagiosa, y de nuevo es muy difícil de tratar. Entonces ya de por sí es una infección, estamos hablando de una infección complicada. Esta persona se contagia, no nos dicen si es porque estaba atendiendo un paciente con tuberculosis, o a lo mejor iba caminando por ahí. El Hospital General, pues hay muchas áreas en las que los pacientes y los médicos se topan, chocan, no chocan, pero están muy en contacto entre ellos. Tienen cuartos de pronto, por ejemplo, de cirugía muy pequeñitos, y entonces hay muchos pacientes. Entonces no sabemos cómo, pero se contagia de tuberculosis. Vuelve al Hospital General de México para atenderse esa tuberculosis. De nuevo, en el Hospital General hay un centro, o hay las instalaciones, digamos, para atender tuberculosis. Y le recetan y empieza a tomar el medicamento de fase intensiva, que de nuevo es la primera parte del tratamiento, como para tratar de dar lo más fuerte posible a las bacterias, a las micobacterias que son muy resistentes. Y consta de, se llama DOTVAL el medicamento, consta de cuatro medicamentos juntos en una sola pastilla, que es la rifampicina, piracinamida, etambutol e isoniazida. Lo empieza a tomar e inmediatamente desarrolla una reacción alérgica. Esto ya de por sí es una mala noticia, no hay tantos medicamentos contra la tuberculosis. Entonces cuando hay una reacción alérgica es complicado cambiar al paciente algún otro medicamento. Se puede, pero es complicado, ya no es lo ideal, no es tan fácil de hacer. Desarrolla una reacción alérgica, esta es la primera llamada de atención. Nos está diciendo que la paciente tiene alergias y por lo tanto es una paciente que es un poquito de más alto riesgo, hablando en general de otras terapias y en particular del tratamiento de la tuberculosis. Total, tiene esta reacción alérgica, de hecho tiene que entrar en urgencias con síndrome de Dress, que es una manera o unas características específicas de la reacción alérgica. Le suspenden el tratamiento y la mandan a hacer un estudio de imagen, una tomografía y una resonancia. Y en el estudio de imagen le ponen contraste y tiene una segunda reacción alérgica, pero esta vez es anafilaxia. Es la reacción alérgica más severa que puede existir, pone en peligro la vida de la persona. Y por supuesto la anafilaxia, uno, si el paciente es alérgico a otra sustancia, especialmente si con las pastillas es un síndrome de Dress, pues tienes que estar pensando que puede tener otra reacción alérgica y estar súper pendiente. Tiene esta reacción alérgica con el medio de contraste, que ya lo vimos en el video de medicamentos que causan reacciones alérgicas, se los dejo en la parte de arriba, pero justamente tanto los medicamentos contra la tuberculosis como justamente el medio de contraste puede frecuentemente causar reacciones alérgicas. Entonces, lo desarrolla y después en una segunda instancia, en un segundo estudio de imagen, le vuelve a poner medio de contraste y vuelve a tener una anafilaxia. Esta es la parte en la que las cosas empiezan a poner extrañas, porque si tú tienes un paciente que ya hizo anafilaxia a medio de contraste, muy probablemente ya no le vas a volver a poner medio de contraste. Entonces empieza a ser extraño, empiezan a investigar el caso y se dan cuenta que en el expediente de la paciente, en la historia clínica, no venía la anafilaxia previa. No especifican si tampoco venía el síndrome de Dress, pero bueno, básicamente en la historia clínica no estaba completa. Tras hacer esta investigación y ver que la historia clínica no estaba completa, el expediente de la paciente no tenía toda la información. Por supuesto, se da una o se emite un fallo en contra del Hospital General de México, de todas las personas que estuvieron involucradas en el caso. Y por supuesto, se pide que sea a la familia de esta paciente, de este estudiante de medicina, se le dé una compensación justa, se le dé los servicios de psicología, de tanatología, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, fallan en contra del Hospital General de México. Ahora, evidentemente, y esto seguramente cualquiera que esté estudiando medicina, cualquiera que sea médico lo entiende muy bien, el historial, el expediente de un paciente es extremadamente importante porque especialmente en estos pacientes o en estos hospitales públicos, en los cuales no es un solo médico, sino que son un grupo de médicos que están atendiendo al paciente, que cambian incluso turno con turno. El doctor de la mañana no es el mismo que el de la tarde o el de la noche. Lo más importante es escribir en el expediente clínico qué está pasando con el paciente, especialmente si hay cosas tan graves como una reacción anafiláctica. Esto debido a que cuando llegue el doctor de la tarde o de la noche, a lo mejor va a tener la misma idea que yo, hagámosle un estudio de imagen con contraste, pero va a leer que hubo una reacción anafiláctica y entonces no lo va a hacer o va a tener muchísimo cuidado. Idealmente no lo va a hacer, pero el punto es ya lo va a tener en la mente y va a decir esto no es una terapia o no es un estudio adecuado para esta paciente y se va a evitar este tipo de eventos tan desafortunados como el que fallezca un paciente. Por supuesto, la paciente falleció después de la segunda anafiláctica. Si nosotros no lo ponemos en el historial, estamos poniendo en peligro, en este caso, y lo puedo ver muy claramente, la vida de este paciente. Cuando es mi paciente y solo yo lo atiendo, igual lo tenemos que poner en el expediente, igual lo tenemos que poner en la historia clínica, simplemente porque pasa un mes, pasan dos meses y no nos vamos a acordar de exactamente todo lo que le dijimos a ese paciente con todos los pacientes que atendemos. Entonces, el historial clínico y el expediente son extremadamente importantes en la atención de cualquier ser humano que tenemos en nuestro hospital, nuestra clínica, nuestra consulta y definitivamente el no haberlo llenado de manera adecuada es un grave, grave error que se cometió en este hospital. Ahora, dicho eso y recalcando que la actividad estuvo mal, no estuvo bien, que no llegue al expediente y le costó la vida a este, a esta futura médico, a esta futura doctora, no quiero decir que sea entendible, pero hay que recordar en este contexto que los médicos que trabajan en este tipo de hospitales, de nuevo, atienden demasiados pacientes por día, igual que el personal de enfermería y cualquier otra persona que trabaja en estos hospitales, muchas veces sin recursos adecuados y eso lleva a que se cometan este tipo de errores. Cuando tú tienes, por ejemplo, médicos residentes que no han dormido en 24, 48, 72 horas, todavía atendiendo pacientes, cuando tú tienes que sobrecargas de una manera tan intensa a los médicos, estos son el tipo de cosas que empiezan a aparecer. Entonces, no me parece justo solamente culpar a los médicos que estuvieron involucrados en este caso, que no tienen su parte de culpa porque tuvieron que haberlo registrado y tuvieron que haber tenido esa precaución, pero también un poco me parece que en la mayoría de los sitios donde ustedes se encuentran en esta noticia, que la van seguramente a encontrar, el sistema también tiene culpa. Es decir, la manera en la que estamos operando los hospitales hace que este tipo de casos sucedan. Incluso yo me empezaría, no por criticar, pero por investigar, por cuestionar cómo es que un estudiante medicina se contagió de tuberculosis, que es una enfermedad, por supuesto, que puede llegar a pasar, que es relativamente frecuente, pero yo investigaría si no fue porque la pusieron a hacer cosas que no debía hacerlas y si la pusieron a hacerlas sin el equipo adecuado, que de nuevo pasa en muchos hospitales y me tocó saber de médicos que tenían que atender a pacientes con alguna otra enfermedad infecciosa y que no tenían el equipo adecuado, la mascarilla, por supuesto, el resto del traje, cuando se requiere traje. Esto durante la pandemia e incluso antes de la pandemia, no es que la pandemia haya hecho que se acabaran este tipo de suplementos, o sea, hay hospitales que desde hace toda una vida no tienen los suplementos adecuados. Entonces, yo desde ahí investigaría y por supuesto también el resto, cómo estamos estas áreas, el departamento de radiología, de urgencias, todas estas áreas, cómo están operando en el hospital general y si lo que verdaderamente queremos es que no se repita, por supuesto, no es suficiente que quisiera estos cuatro médicos, cinco médicos, tres médicos, radiólogos y enfermería son los que lo causaron, vamos a educarlos, vamos a hacer y demás, eso no está mal, pero no podemos dejarlo ahí, tenemos que ver cómo está operando el resto del hospital, con qué recursos le estamos dando este hospital. El hospital general, como dije al principio, es uno de los que históricamente no ha tenido los recursos para atender a la gran cantidad de pacientes que atiende, entonces necesitamos hacerlo mejor, necesitamos mejorar los recursos que tienen nuestros hospitales públicos y pienso yo, muy personal, esa será la manera en la cual evitemos este tipo de extremadamente trágicos desenlaces, de nuevo, una vida que no tuvo que haberse perdido, se perdió, incluso si solamente se había quedado con la tuberculosis, la tuberculosis es letal, pero no tan letal como una anafilaxia, entonces había otros medicamentos que se le podían dar, había otras cosas que se podían hacer, definitivamente un caso extremadamente trágico que no debió haber pasado. Básicamente esta es la información que quería compartirles el día de hoy, de nuevo un poco de información para pensar y para ver los problemas que hay en nuestro sistema de salud, que muchos los conocemos y qué tendremos que estar haciendo para mejorarlos. Antes de terminar quiero agradecer a las personas que apoyan a este canal con una donación mensual de uno de dos dólares, dedicarle este video a Diego Aceves, Elizabeth G. Vargas, Héctor del Solar Andaur, Doctora Susana Vidal, Hermelín Yárez, Rosaura Murillo, María Eugenia, José Luis Tobar, Héctor L.P. Sáenz, Guadalupe Guardiola, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, Glis 53, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabeza, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Luis Ramírez, Laura Elena Barojas, Mario Olvera Castillo, Lujo Viljana Nordvik, Farmacia Oseas de Ecuador y Fernando FR. Muchas gracias por todo el apoyo y por permitirnos compartir con el resto de las personas este tipo de información que me parece tan tan importante. Con eso terminamos, muchas gracias y como siempre, ayudanos a que ve el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.